Este taller es parte de la programación de las actividades de educación y formación artística del Centro Cultural San Joaquín. Señoras y señores, niños y niñas, aquí comienza el taller de magia. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el taller de magia. Como ustedes pueden ver, hemos cambiado el set para poder mostrarles de mejor manera los efectos y trucos que ustedes pueden aprender en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy simple. Solamente vamos a necesitar un tenedor, un paño y una cuchara. Así de simple. Una cuchara y un tenedor y un pañito. Y lo vas a aprender a continuación. Dejamos el tenedor y la cuchara por este lado y nos preocupamos ahora en esta parte del pañuelo. Vamos a necesitar un pañuelo de color el que tú quieras, el que te guste. En este caso estoy utilizando de color mostaza o amarillo. Y atención, es importante que el pañuelo no se trasluzca porque si se trasluce se va a ver el tenedor que va a estar aquí puesto en la mesa. Entonces, mira, te voy a mostrar con un pañuelito rojo que tengo acá. Que de esta forma, si yo pongo el pañuelo en la cuchara, se trasluce. Yo de aquí lo puedo ver y ahí ustedes pueden verlo a través de las cámaras, aquí por aquí, como se nota un poquito el metal de esta cuchara. Por lo tanto, es importante que sea un pañuelo que no se trasluzca. Continuamos. La cuchara debe ir posicionada de esta forma, horizontal a la mesa. Lo que tenemos que hacer es cubrir la cuchara. Pero la vamos a cubrir de esta forma, de forma de diamante. Con las puntas, una punta hacia adelante y otra punta hacia atrás. Porque estas puntas, señores, señores, niños y niñas, son las que nos van a ayudar para hacer la transformación. Atención, nos preparamos. Tomamos el tenedor, tenemos aquí la cuchara, como se puede ver, mira. Aquí está la cuchara. Sí. Aquí está. Ponemos el tenedor en el adelante de la cuchara. La cuchara está aquí, el tenedor está acá. Lo que tenemos que hacer es envolver. Tomamos la cuchara, vamos de nuevo. Tomamos la cuchara que está acá, la pinzamos y pinzamos el tenedor juntos. Y envolvemos. Aquí, aquí. Y envolvemos. Aquí y acá. Ahora es importante que nos tenemos que fijar en esta punta y en esta otra punta. Porque lo que estamos haciendo es doblar el pañuelito para que aparezca lo de abajo. Por lo tanto, estamos girando, 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 girando. Y cuando la punta, la que estaba siempre hacia nosotros, pasa hacia adelante, lo que pasa es que ya giramos el pañuelito. Por lo tanto, lo que estaba abajo de este pañuelito va a quedar arriba y lo que estaba arriba va a quedar abajo. En este caso, va a subir la cuchara. Y ahora solamente resta tirar hacia los lados, así. Y usted va a comprobar en casa cómo la cucharita se transformó. Y lo podemos intentar de nuevo. Tenemos el tenedor acá, abajito. Tenemos la cuchara. Tomamos. Giramos. Y vamos ordenando. Siempre ordenando. Así. Y ordenamos, ordenamos, ordenamos. Fijamos que las puntas, una hacia adelante y una hacia atrás. Estiramos. Y se transforma nuevamente a un tenedorcito. ¡Qué maravilloso! Espectacular. Espero que te hayas sorprendido y tú puedas sorprender a tus amigos o amigos. Nos vemos en otro capítulo del Taller de Magia. ¡Chau, chau! ¡Gracias!